Ya se sabe que a todos nos gusta la gaita Zuliana Quiere cantarla, bailarla con ganas El protagonista será un parranto Cuando suena la tambora y es una locura Sube a tu cuerpo la temperatura Alegra tu vida y el corazón Un 6x8 que alegra el ambiente Ritmo tradicional que sabe a mi gente Y con un no se que que enamora propios extraños Viva mi música todo el año Y trabuca y body se presente Ya se sabe que a todos nos gusta la gaita Zuliana Quiere cantarla, bailarla con ganas El protagonista será un parranto Cuando suena la tambora y es una locura Sube a tu cuerpo la temperatura Alegra tu vida y el corazón Gaita mía Ay que rica es La gaita Nace del corazón La gaita Es parte de mi esencia pura De mi ritmo y tradición Ay ven Arrima que este son caliente Que mantiene la esencia Con un toque diferente Porque ahora el panameño La gaita está bailando con orgullo latinoamericano Viva mi gaita, viva por siempre Ya se sabe que a todos nos gusta la gaita Zuliana Quiere cantarla, bailarla con ganas El protagonista será un parranto Amo mi gente Cuando suena la tambora y es una locura Sube a tu cuerpo la temperatura Alegra tu vida y el corazón Y que buena es La gaita Es cultura y bendición La gaita Es la que canta mi pueblo Cuando se forma un fiesto Ella es La gaita La que alegra el corazón La gaita Ella es sentimiento puro Bandera de mi región El sur es la más querida Cuando llegues a un puerto de bandera De seguro que acompaña Y te alegra la vida Pero ella es La gaita Es la reina consentida La gaita Y es que nuestra gaita Zuliana Es y será por siempre Nuestra reina consentida Tramucaibo